¿Te querés asegurar tu entrada para el viernes? Sí, sí, quiero venir con mis amigos, queremos venir todos para allá, el viernes. ¿De dónde sos? De La Tablada, Matanza. ¿Y estás acá haciendo la cola desde qué hora? Llegamos a las 4, 4 y media ya vamos acá yo, a la tarde, todavía estamos. Y bueno, ojalá que podamos sacar la entrada. Una larga cola para la fiesta del viernes. Sí, sí, esto va a ser una fiesta, la bombonera va a explotar el fútbol, a mí. Otra boca de pasión, boca de pasión, te lleva el corazón, la camiseta del corazón, no importa si va a perder, boca, boca. El día del hincha no te lo perdés ni loco. No, y menos es mi cumpleaños, imaginate, nunca me voy a perder. ¿Sos un genuino hincha de Boca? Gracias a Dios, sí, gracias a mi viejo y a Dios, sí, soy el mejor hinchado. Si el Vasco sigue así, yo creo que con los jugadores que tiene puede ser campeón. ¿Contento con la campaña del Vasco Rorre? Y sí, me gustó el Vasco, tío. ¿No se extraña a Bianche? Sí, lo extraño porque es un ídolo para nosotros, cómo nos ha extrañado. ¿Y a Román? Bueno, a Román, mirá, otro ídolo Román, mirá. Otro ídolo Román. ¿Cuántas horas hicieron de cola? Una hora. Ah, tranquilo. Sí, más o menos. Recién llegado de la ura, hace una hora de cola, me quiero morir, pero bueno, ya está. ¿Por boca se hace? Olvidate. ¿Y cómo va a ser la fiesta del viernes? Y vamos a ver, dicen que va a haber un par de jugadores, van a venir, que va a haber fútbol artificial, más que nada para la gente, va a ser seguro, para que se junten acá a cantar un rato. ¿Cuáles eran los requisitos para poder retirar la entrada? Carné, para que te la habiliten y si no, documentos para la entrada. 30.000 personas, no ganamos nada en todo el año, River no ganó todos los clásicos. River, River, River eliminando a Boca, el domingo jugó con Manfield, vacía la cancha. Acá nosotros estamos, no ganamos nada y acá estamos, somos la mejor hinchada del mundo. ¡Para vos, gallina amarga! El otro día, los hinchas de Boca gritaron por la vuelta de Juan Román Riquelme. ¿Ustedes qué opinan? A mí no me gusta en lo personal, pero a ellos sí. Yo la verdad que lo veo muy difícil, ahora hay una oferta concreta de Racing, que lo quiere con el chelo delgado, amigo. Ya lo descartó Blanco, el presidente Racing lo descartó. Estaría bueno que vuelva a Riquelme, la verdad que necesita Boca un enganche, un romántico con la magia de Riquelme, la verdad vendría bárbaro. ¿Vos lo extrañás a Riquelme? Lo extraño, sí, cómo no. Son los mejores que hay Riquelme. Pero Riquelme con esta edad... Sí, 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 es un fenómeno, te ponen tres pelotas de gol, ya está, ganó el partido él solo. Lo mismo como jugó en Argentina, no jugó todos los partidos, y ganó. ¿De qué hora estás? De la día de mañana. ¿De dónde viniste? De Moreno, 35 kilómetros acá. En todos los colores que nuestro fútbol encierra, los otros los más puros, la mitad más uno prefirió. Y con eso la casaca más hermosa del planeta, que en su gesto más heroico Maradona la vistió. Señores, yo les hablo de la camiseta Turi Oro, el divino tercero del equipo de Mi Amor.